Sí, nosotros hemos venido ya realizando diferentes cronogramas para realizar las actividades correspondientes de mantenimiento para esta área y hemos visto que es prudente que toda la cuadrilla de parques y jardines realicen el mantenimiento para el día jueves y viernes que van a dar el mantenimiento correspondiente a acá todo el parque porque si bien es cierto está un poco deteriorado pero estamos ya en proceso de requisición de juegos infantiles también para el parque. Es casi todo, abarca todo el parque, todas las áreas verdes, vamos a hacer también un trabajo conjunto que espero que se nos dé el apoyo también de la comunidad para que se apodere de ellos también porque es un área que ocupa toda la ciudadanía. Se va a dar el mantenimiento pero hay que tener en cuenta que para el mantenimiento completo de la laguna hay que bajar el nivel del agua para eso, entonces eso vamos a hacer en lo posterior porque vamos a tener diferentes actividades en este mes en este parque. Podría ser cada seis meses pero de una manera total de la laguna, pero de ahí se va a hacer el mantenimiento, se podría hacer cada 15 días. No se ha dado por el tema de que no nos he puesto de acuerdo con el tema también en el que está concesionada la laguna, entonces es por eso, no hemos llegado a acuerdos correspondientes, pero estamos tomando ya alternativas y vamos a realizar ya la respectiva limpieza. Eso mismo estamos realizando ya el levantamiento de información y vamos a realizar igual un proceso de contratación para juegos infantiles para colocarlos en este parque. En este mantenimiento no, estamos todavía, como les comunicaba, estamos realizando el proceso de contratación para los juegos infantiles. ¿Cuándo se podrán ya tener los juegos infantiles instalados en el programa? Esperemos que se dé lo más pronto posible, estamos con el proyecto ya avanzando, entonces estamos ya en buenos términos, hemos visto ya las áreas en donde podrían colocarse juegos infantiles sobre todo para los más pequeñitos. Don Mario, se ha visto que ha habido un total descuido en el parque La Laguna y según funcionarios de la dirección de amistad del municipio, intervendrán en este parque jueves y viernes de esta semana. Ante esto, ¿usted qué desea? Veamos en qué condiciones van a haber en el barrio La Laguna o van a intervenir el barrio La Laguna, porque nosotros hemos hecho la propuesta desde hace varios años atrás con documentos, el adesentamiento de todo el parque náutico La Laguna, en lo que corresponde a los juegos para niños, en lo que corresponde al adoquinado interno, en lo que corresponde a la energía eléctrica en las noches, en lo que corresponde alrededor del parque náutico, el tema de la limpieza en las hierbas que existen en su entorno, en la limpieza interna de la laguna como tal, porque el día de ayer ustedes, me parece que estuvieron por ahí, vieron que estaba el agua sucia. Entonces, nosotros hemos pedido eso desde hace varios años atrás, esperemos que hoy el municipio en esas condiciones pueda fortalecer, y también es una carta de presentación para todo el cantón La Tacunga y la provincia de Cotopaxi, porque vienen varios turistas, y eso significa una carta de presentación. Entonces, también hemos pedido el adesentamiento de lo que es el río Kunuyaku, donde los domingos se oferta la alimentación, los platos típicos de lo que es el barrio La Laguna, hemos pedido también que sea decente, porque tiene una pestilencia bastante fuerte. En ese marco exigiremos, y también hemos estado exigiendo desde hace rato, no solamente como dirigentes, sino como moradores del barrio, que por favor tengan a bien, con el barrio La Laguna, tomar estos colectivos necesarios, porque le hemos planteado al señor alcalde, y el señor alcalde nos ha manifestado, para eso está el polideportivo. Y le decíamos en un instante, señor alcalde, en La Laguna no ha puesto un adoquín, no ha puesto un adoquín en todos estos años, y hoy a los tres años recién se generan dos presupuestos para dos obras diferentes de lo que es el barrio. Necesitamos que en su entorno, o en su interior, también sea considerado el tema de los juegos, porque en un momento determinado el señor alcalde manifestó que ya tenía los juegos, en este caso de confecciones de plástico, que los que utilizaron en otro parque, que eso iba a ponerlos en el parque náutico La Laguna, que tenía una maqueta ya de remodelación completa al interior del parque náutico La Laguna. Esperemos que no se quede solamente en una limpieza nomás, porque eso suele suceder. Si es que van a intervenir, que sea de forma bastante amplia, bastante fuerte, por así decir el término, que se compongan todas las dificultades que tenemos al interior del parque náutico, porque ahí cinco, cuatro de la mañana salen jóvenes, salen personas de la tercera edad a caminar, a trotar, a jugar, y no tienen las condiciones necesarias como para divertirse. Igual los domingos con los niños que llegan al parque náutico, que pueden utilizar el tema de los juegos, porque como lo manifiesto, el señor alcalde decía, para eso tienen el polideportivo, pero hay mucha gente que va al polideportivo, pero también mucha gente que comparte dentro de lo que es el parque náutico La Laguna. Exigiremos que se cumplan con todo lo ofertado, lo ofrecido, y que en ese marco tenga una mejor visión y tenga una mejor propuesta el tema del parque náutico La Laguna para acogimiento de propios y extraños. ¡Gracias!